Alberto Rueda denunció ante la CPDH que agentes policiales de Tipitapa hirieron de bala a su sobrino el pasado 5 de enero. Bala que continúa alojada en la pelvi. Estos demandan atención médica. Por orientaciones, ayer que se le hace la primera audiencia por orientaciones del juez, que no desconozco su nombre, se le dio por primera vez asistencia médica, donde el juez solicita constancia o epicrixis de parte de medicina legal, que aún no existe en eso. Se encuentra detenido, casualmente en este momento se encuentra pasando por los juzgados, donde se le está imputando otro cargo del cual no ha cometido. A él se le implicaba primeramente en el delito de detenencia ilegal de arma, donde no se le encuentra ninguna hechiza, ningún desarmador, ningún puñal. Posterior, borran lo que es, tenencia ilegal de arma, se le imputa el cargo de robo de intimidación. No se le encuentra nada tampoco. Por eso viene el juez y gira la orden de que se le dé libertad el día de ayer, por la mañana, o sea por la tarde, para que nosotros, los familiares del herido, le demos asistencia médica, el cual no se realizó la libertad. Se decía que por la tarde, después por la mañana, el día de hoy, y ahora está en los juzgados nuevamente, donde se le está imputando un nuevo cargo de robo agravado, en consecuencia del disparo que se encuentra infectado en estos momentos, porque no se le ha dado la debida de atención médica a mi sobrino. Y culpo lo que pueda pasar en la vida física, integridad física de mi sobrino, que se encuentra en la celda herido, donde no se le está dando la debida asistencia médica. También hago, y que quede grabada esta denuncia, por cualquier cosa que le pueda ocurrir a mis familiares, mi papá, mi mamá, mis hermanos, o que puedan intentar algo en contra de mi vida. La denuncia fue recepcionada por Pablo Cuevas de la CPDH. Por lo tanto, es evidente que hay una reiterada violación a los derechos humanos y a la norma penal de nuestro país. De esta oficina ya oficiamos al ciudadano, al tío, don Carlos Alberto Rueda Blanco, para que interpusiera denuncias ante asuntos internos, y esperamos que Asuntos Internos actúe de acuerdo a los procedimientos, que actúe de manera objetiva. Noticias 12, Darlen Tellez.